L, damos la bienvenida al canal. Un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en vivo y en directo en este día ya 21 para entregarte la información de lo que está sucediendo a nivel general. Vemos que tenemos una actividad muy fuerte en el sol, ha explotado una zona del sol importante, con una llamarada bien grande, así que vamos a estar revisando todo esto, además del potente sismo en Japón de 6.6 según los primeros reportes. Vamos a ir revisando todo esto y los países que pueden ser afectados con esta energía que se genera en Japón con este fuerte terremoto. Es una noticia reciente, acaba de suceder todo esto, así que estar muy muy atentos con lo que ocurre con esta actividad sísmica. Aprovecho de dar la bienvenida a todas las personas que están acá en el programa, estamos en vivo y en directo compartiendo información con cada uno de ustedes, esperando que se vengan incorporando a la transmisión y que todo se escuche correctamente. Como les decía entonces, la actividad en el sol ha estado fuerte, hemos tenido unos estallidos bastante potentes que es posible que se produzcan incluso disturbios geomagnéticos en los días mañana, el 23 y el 24 y coincide mucho la actividad solar con la actividad sísmica. Generalmente, cuando hay actividad en el sol, dos días antes, dos días después, en un rango más o menos de siete días alrededor, ocurren eventos potentes tanto sísmicos como volcánicos, así que debemos estar pendientes. Y esta eyección de masa coronal está dando golpes fuertes en el campo magnético de la Tierra, no viene directamente a nosotros afortunadamente, pero es importante entender que muchas veces tiene que ver con la actividad sísmica. Esta fue una M5.5, una llamarada solar clase M5.5, bastante potente, que proviene de la R29-29. Así que debemos estar pendientes con estas llamaradas de pulsos solares que nos afectan muchas veces y que coinciden con los terremotos. Así que debemos estar muy, muy atentos. Aprovecho de ir saludando a la gente que se integra. Vamos a ir también compartiendo el mapa. Ustedes, por favor, compartan la transmisión para que así más gente se entere de lo que está ocurriendo. Te invito a suscribirte al canal, presionar la campanita para estar al día con las noticias. En Telegram nos puedes seguir. Allí te avisamos cuando estamos en vivo o hemos subido material. Nos encuentras ahí como KLVideos, igual que el nombre de nuestro canal. Vamos entonces a estar revisando. Fíjense la llamarada que tenemos a mi espalda. Es bastante gigantesca, como ustedes ven. Vamos a ir con la actividad sísmica en primera instancia. Vamos a revisar qué está ocurriendo en la zona de Japón. 6.3 se bajó el sismo. En primera instancia se habló de un 6.6. 6.3 lo deja el USGS. Sale que es un sismo bastante fuerte, como ustedes ven. Está en naranjo. Hay zonas que puede haber sido bastante potentes. No hay advertencia de tsunami en estos momentos, producto del movimiento. Pero sí es un terremoto, como hemos dicho, bastante fuerte. 6.6 en primera instancia es lo que se habló respecto a la actividad de este potente sismo, como ustedes ven ahí en pantalla. Estamos revisando los mapas. Acaba de ocurrir esto. Es una noticia en desarrollo muy reciente. Y es lo que está sucediendo en Japón con este fuerte terremoto. Y estar atento a los países que podría venirse la energía. 6.6 en lo que se habrá en primera instancia, como les dije. Y aquí tenemos entonces los reportes que ya han ido apareciendo. No hay amenaza de tsunami. De hecho, el Shoah en Chile ya informó que el sismo no reúne las características para generar tsunami en las costas chilenas. Vamos a estar revisando. Por aquí nos preguntan esas llamaradas solares que tanto influyen en los volcanes que están activos en el planeta, dice Jesús. Ya vamos a comentar, Jesús, de lo del sol y les voy a responder acerca de ello. Justamente estamos revisando ahora la parte sísmica. Ya vamos a ir a lo de la llamarada solar. Estamos acá revisando esto. Ha sido una magnitud fuerte. En Japón, hasta el momento, no hay reportes de daño. Como dije, es un sismo muy reciente. Es probable que con el correr de las horas ya haya más novedades, incluso videos y todo. Pero esto es muy reciente. Acaba de ocurrir hace unos pocos minutos. Boletín número 1. Informativo para las costas de Chile, entonces. Magnitud 6.6. La zona de Kioto, Japón. Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Es lo que indica en este minuto el Shoah. 6.3, ya empiezan a corregir el sismo según los distintos medios. 6.6, el sismo que golpea a la zona. Vamos a revisar también entonces lo que está ocurriendo en torno a este potente sismo. Que ahí lo tenemos. En Japón todavía está en rojo porque es un sismo muy reciente. Se movió fuerte la zona de Japón. También tenemos un 5.2 ahí en Rusia. 5.2 en Guam. 5.4 en Myanmar. Y tenemos ahí en Kermadez 5.2. Este sismo es muy probable que traiga consecuencias hacia Chile, Argentina, Perú. Así que estar pendientes en estas zonas en los próximos días. Es muy probable que tengamos novedades respecto a la actividad sísmica alta. Y acá vemos también en México, Mateo del Mar, San México un 5.0. Los movimientos fuertes en la zona que se genera producto de la actividad sísmica que ya habíamos avisado que era probable que se moviera la zona de México. Así que atentos. Mucha actividad sísmica como ustedes ven en el área de Nuevo México, en Estados Unidos. Sismos en la zona de Georgia, 2.9. Tenemos en Arkansas un 2.1. 2.7 en Oklahoma. Y como ustedes observan acá entonces, mucha actividad sísmica en toda el área de San Diego, la falla San Andrés. Es lo que estamos revisando en este minuto entonces. Así que estar pendientes de lo que está sucediendo con la actividad sísmica. México un 4.3. También tenemos actividad en México. Dos sismos allí en la zona. Vemos acá que se mueve también Chile y Iquique 3.6. Tenemos una actividad firme ahí. Y también en Puerto Rico un 3.4. Así que a estar pendientes y atentos por lo que sucede en general con la actividad sísmica. Y un 5.1 en Alaska. Así que atención ahí a nuestros amigos que estamos acá en vivo y en directo compartiendo la información con todos ustedes. Y vamos también a revisar ahora un poco lo de la llamarada solar. A estar pendientes entonces con lo que está sucediendo en general. Aquí tenemos la actividad solar ha sido fuerte, muy elevada. Como les decíamos entonces, los pronósticos geomagnéticos. Es muy probable que se produzcan disturbios geomagnéticos durante el 22, 23 y 4 de enero. Esta eyección de masa coronal ha traído entonces a la Tierra este campo magnético que podría de alguna forma causar las auroras boreales. No viene directo a nosotros afortunadamente, pero es bastante fuerte. Y en muchas ocasiones hemos tenido llamaradas que se acercan a nosotros. Y que provocan actividad sísmica y volcánica importante. Por ahí preguntaba Jesús acerca de los volcanes con estas llamaradas solares. Muchas veces coincide bastante la activación de los volcanes. A estar atentos por ahí en Perú con la activación de volcanes. A estar atento en otras zonas con esto de las llamaradas solares. Porque los volcanes tienden a aumentar su actividad cuando el sol está un tanto inquieto. Así que debemos aquí entonces estar pendientes y estar revisando actualmente lo que está sucediendo con esta llamarada solar de la mancha AR29-33. Que ha causado esta también eyección de masa coronal. Fijémonos entonces, vamos a revisarles. Les voy a mostrar acá otro mapa. A ver si lo puedo tener en pantalla. Denme un segundito. Para poder a ustedes compartir ahí información de lo que está sucediendo en general. Ahí tenemos esas llamaradas solares que son fuertes. Debemos nosotros monitorear todo esto. Es algo que se viene generando últimamente muchas llamaradas solares. Estamos entonces ante situaciones bien complejas. En tanto, estamos revisando acá lo que ocurre con estas llamaradas. Así que estar pendientes ahí de esto que se está generando. Y como les decía, la energía de Japón es muy probable. Y sobre todo esto que está ocurriendo acá en Myanmar es muy probable. Y esta zona de Rusia es muy probable que se venga a Chile, Argentina. En todas estas áreas, incluyendo ahí Perú, Bolivia, parte de Ecuador también. Estemos pendientes en estos días. Muchas veces la energía migra hacia estas zonas y tiende a moverse. Ya le habíamos avisado de México que iba a comenzar a moverse también. Producto de la actividad que había ocurrido en toda esta zona. Es muy importante entonces tener en cuenta esto que está sucediendo a nivel general y a nivel global. Tenemos actividad sísmica muy, muy elevada. Debemos estar monitoreando toda la zona constantemente. Nosotros acá en el canal hacemos una revisión de la actividad sísmica en general en el planeta. Para llevarle a ustedes la información de lo que sucede. Para que estén informados de lo que está ocurriendo a nivel planetario. Muchas veces son noticias que no salen en la televisión. Pero nosotros nos preocupamos de que ustedes estén bien informados respecto a lo que ocurre sísmicamente. Fíjense el cinturón de fuego. Ahí lo tenemos. Bastante movido. 6.4 según el servicio sismológico europeo. El que estaba mirando anteriormente era el USGS, el servicio sismológico de Estados Unidos. Ahora estoy mirando el servicio sismológico de Europa. Fíjense acá la actividad. Bastante fuerte como ustedes ven. Entonces tenemos una especie acá de rebotes importantes de energía. Y Japón va a influir mucho en la zona de Chile, Argentina. Que como ustedes observan ahí en el mapa. Está todo muy movido. Tenemos concentración de sismos hacia la zona de lo que es Bío Bío. La zona central de Chile, centro norte. Hacia Perú, Ecuador. Las zonas fronterizas. Así que también ahí atentos con Ecuador. 3.5. Son las actividades que vamos revisando. 3.6. Centroamérica también bastante activo. Sobre todo en las zonas costeras. Principalmente en México. De igual forma el área costera. Y ya hacia el interior. Hacia Chiapas. Hacia Veracruz. Debemos entonces estar revisando. Ahí tenemos un sismo en Puebla de 3.8. Atentos con el volcán. Con el Popocatépetl. Tenemos también ahí el Golfo de California. Que está muy movido en México. Es un área que debemos ir revisando. La actividad en todo lo que es el Caribe. Muy fuerte. República Dominicana. Puerto Rico. Están con sismos constantes allí. Debemos estar atentos. Y las Canarias. Tenemos la zona del estrecho de Gibraltar. Muy movido. Área que podría generarse un terremoto fuerte. Por la alta actividad que ya viene acumulándose hace bastante tiempo. Mar Adriático. Un 3.2. En Roma también tenemos ahí un sismo. Italia Central de 2.0. Muy pequeñito. Y sur de Italia 4.3. En la actividad sísmica. Que se está generando. En nuestro planeta. Como les comentaba. Las llamaradas solares. Están fuertes. Así que a nuestros amigos que nos acompañan acá. En este directo. Es necesario que sepamos esto que está sucediendo en general. Vamos a revisar que nos comentan nuestros amigos. Les pedimos a la gente que vea los videos anteriores. Hemos hecho información muy importante. Respecto a lo que está sucediendo a nivel global. A nivel general. Caeré y a todos. Ustedes ahí dice Luis. Buenas tardes. Nos saluda Luis. Estamos nosotros para ir leyendo también los comentarios de nuestros amigos. Agradezco a la gente que participa acá en el chat. Y esto es lo que está sucediendo. Las llamaradas solares. Están fuertes. Que no despierte el popo. Dice por acá. Para Rodríguez. Y eso es lo que está sucediendo en este minuto. Las llamaradas solares fuertes. Para estos días 22, 23, 24. Es probable que tengamos aumento de sismicidad. Aumento también volcánico. Revisemos todo ello. Buenos días KL. Saludos. Nos dice Beatriz García. Aprovechamos de saludar a la gente que nos acompaña. Hola KL. Buena información. Cuídese. Chico. Dice Ruth. Apoyen el periodismo independiente. KL Videos. Como dice Edwin Alvarado. Por ahí veo a Mel. Mel también. Mel 4 que nos saluda. Saludos. Alguien vio la luna llena roja anoche. No la pude ver anoche. Me imagino que debe haber estado bastante roja. Si tú la viste. Hay otras personas que pueden haberla visto. Por ahí está Ángel. Marta Brufado. Y la gente que nos está acompañando. Miguel ACD. Nosotros acá informándoles de esta actividad sísmica en Japón. De 6.6. 6.3 bajado. Es muy importante tomar en cuenta entonces. Hacia dónde puede emigrar. Y este sismo puede haber causado daños. Cualquier novedad la vamos a actualizar. Pero como dije es un sismo muy reciente. Gracias por la información. Nos dice María Teresa. Angélica nos saluda también desde Puerto Vallarta. Vallarta una menguante. Patagonia nos comenta por acá. Se les quiere desde Cali, Colombia. Dice Lidia. Saludos desde República Dominicana. Nos dice Janet. Y es lo que alcanzo a leer en este momento. Jorge nos dice buena información. Así que dejen su dadito arriba. Por favor compartan el video. Compartan este en vivo. Y fue la información. La rapidita que dimos en este minuto. Producto de la actividad sísmica fuerte en Japón. Hacia dónde puede venirse esa energía. Y todo lo que ocurre con las llamaradas solares. Desde ya. Muchas gracias. Y un abrazo a toda la familia. Kale que nos acompaña día a día. Por favor comparte y deja tu like. Hasta pronto. Nos vemos.